Vale Ok A ver A ver ¡Hola! Pues se me puso en inglés España España Buena ¡Hola! Hola ¡Ahora! hola 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 ¡No! 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 ¡Genial! ¡No! 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 Un momento Ey, 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 ey Me voy a dar cuenta No Ah Me asusté No, claro, se me ha desconfigurado todo Espérate Me asusté 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 Vale, vamos a ver Tenemos que traer mínimo un aldeano No me asusté Porque no me lo creo Pero voy a mirarlo Estaría gracioso Eh, como lo sabía Pero buena troleada Buen día ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me asusté Me alegro De repente De repente Le sale bigote Y empieza a hablar en alemán Buen día Buenas 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 Tenemos que girar aquí. Así que se viene una travesía larga. Anda la mierda. Vamos a atacar. Vale. Parece que me hayan escuchado desde arriba. El otro día, ¿te acuerdas que te dije que comparto un poco de frío? Hoy me he levantado con una corriente alegre. 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 Prefiero mil veces más moquear un poco que estar sudado. Alegre. Si. Y la pala. Y el hacha también Y el martillo no Porque Porque es de De mod Es que 30 grados Aquí no es calor O sea Para mucha gente Si pero Aquí cuando hace calor Hace Mucho calor Esto es una obra de arte Te lo juro El poder Tener el inventario Del almacén En cualquier sitio Nos va a facilitar Las cosas En cuanto Queremos construir Algo Bueno Buen punto Si 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 Que lo se Si que lo se Lo estuvimos hablando En En tu verano Y mi invierno Ok Ok ya te digo Que planes Que planes tienes Para construir Lo que estoy haciendo Ahora Te explico la historia La aldea Más cercana Que tenemos Como puedes ver Explore bastante La más cercana La más cercana Que tenemos Es Esta Esta es la más cercana ¿Vale? Así que tenemos que hacer Un puente Para llevarnos Los máximos posibles Y rezar Que no nos mate El dragón Que hay aquí Después de eso Y ya tener Hecho el sistema De aldeanos Y demás Ya podríamos Empezar a gestionar El El tema De Tiene que sobrevivir Un aldeano Con un aldeano Me sirve Porque Tenemos uno Yo también lo he pensado Pero no 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 Es viento Es viento Es viento Es viento Sí Hay Hay dragones Tienen su Su casita Tan chillin No Y Y Tengo pendiente De hacer una estatua De un enano Por el tema Del almacén Y Hacer una villa Me gustaría De un No se eran tan subnormales los aldeanos, estando en un camino de tres, a hablar muy alto, por si acaso. ¿Plan aldea medieval? Si. Es que con el chisel puedo decorar como me gustaría, no con bloques así en plan gordos. Chau. 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 Chau.